Buenas tardes, mi nombre es Carolina Rodas y soy representante de la Fundación Jocotoco. Entiendo que ustedes están apoyando bastante este festival. Sí, tenemos la suerte de ya ser algunos años los que aportamos para este festival, que es muy importante sobre todo para la conservación de especies en peligro de extinción aquí en la comunidad de las Tunas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿La gente cómo la ve? ¿Ha aceptado? ¿Habemos un empoderamiento para la conservación? Bueno, para nosotros es muy importante que la gente de la comunidad siempre pechiche y aportar para que la comunidad misma pueda conservar esta planta, este árbol que es endémico de la zona. Entonces el objetivo de la Fundación haciendo esta feria es que la gente pruebe los platos típicos y consuma el pechiche que también es consumido por el guacamayo verde mayor o la estrellita esmeraldeña que son animales de la zona. Hablando de la gastronomía, por ejemplo, usted hizo un recorrido como muchos de nosotros acá. ¿Qué le pareció? ¡Ay, fabuloso, fabuloso! Es una comunidad muy creativa a la hora de preparar los platos gastronómicos. ¿Cuál se queda usted? Aún no estoy decidiendo. Aún quiero probar un par de platos más, pero me parece maravilloso. Igual las mujeres que cocina aquí son hermosas, realmente muy creativas y sabrosísimo todo. Pasa el Festival de las Tunas. ¿Cuál es la invitación que usted le hace en nombre de esta linda comunidad a la población del Ecuador, del mundo entero? Bueno, yo les invito a que sigan a la página web, al fanpage de Jocotoco, que vengan a la comunidad de las Tunas, que visiten la comunidad y que también cuando estemos en el festival vengan y prueben la gastronomía maravillosa que tiene el festival.